¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me sabía, no me conocía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita Pero también no sé por qué Me parece bien, señorita No desvíes la mirada Que da te ser cademe Saludo, señorita ¡Suscríbete al canal! ¡Seniorita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!